Muy buenas, próximos segundos para la opinión, para la nota editorial de Canal de Noticias Continuo. Una vez más, los dos partidos mayoritarios, los que aspiran a lograr la presidencia del gobierno para sus respectivos ciudadanos, nos ofrecen un claro ejemplo de juego sucio electoral con un intercambio de vídeos que parece haber comenzado y cuyo final resulta imprevisible. España se juega mucho en cada proceso electoral y parece que repetirlo resta valor a esta aseveración, pero no cabe duda de que esta crisis pone a España ante una encrucijada histórica, la misma que atraviesa Europa pero con circunstancias propias que obligan a los ciudadanos a analizar profundamente el voto que han de depositar en la urna el próximo 20 de noviembre. No estamos ante organizaciones que se caractericen por la falta de firmeza en sus convicciones ideológicas, todo lo contrario, en una campaña electoral las organizaciones políticas que respaldan el funcionamiento de cada partido apelan tanto a la razón como al sentimiento del votante buscando que el voto que se deposite sea más una expresión de fe y aceptación del liderazgo que un hecho razonado y en este caso razonable. Ninguno de los vídeos vistos hasta ahora aporta nada nuevo al mensaje que cada partido emite en estos meses previos y más parece una competición entre creativos y directores de campaña que una búsqueda real y efectiva del voto y del debate ideológico. Lo importante es machacar con mensajes simples las mentes del electorado convirtiendo en discusión inútil y compleja el único debate electoral pactado entre los dos candidatos. Lo triste es que cuando tenemos que hablar de soluciones, de reformas económicas y laborales, de contención del gasto, de reforma del actual sistema de financiación autonómico y regresión de competencias, los votantes nos veamos reducidos a una batalla entre los que quieren pelea y los que rehúyen beatíficamente. Entre los que quieren vivir del viejo cuento de pobres y ricos y que incluso olvidan que el servicio doméstico en este país está mayoritariamente en manos de mujeres inmigrantes y los que pueden pensar que la atención les beneficia electoralmente. Los partidos deben hacérselo mirar cuanto menos, como dicen los jóvenes, porque el electorado está un poco más informado que hace cuatro años.